Hola, bienvenidos, besos, abrazos, y hoy, hoy tenemos un programa espectacular. Nuestros invitados eligieron a las personas más feas como pareja. Ellos se sentían convencidos de que con eso garantizaban que les iban a ser fieles para toda la vida. Acá tendremos muchísimas sorpresas, pero yo también les voy a demostrar que no hay mujer fea, ni hombre feo, están mal arreglados. Y ¿saben qué? Les voy a dar todos los trucos, porque empezamos el día de hoy con nuestro team de cambios de looks para que ustedes los apliquen en su casa y sepan qué es lo que mejor les puede quedar. ¿Qué dice Daniel? Adelante. ¿Le guste a mi madre o no? Estoy enamorado de Yuli. Las apariencias físicas no importan. Lo más bonito son los sentimientos. Mamá, si no aceptas mi relación, me vas a perder. ¿Qué pasa? Adelante, Daniel. Dice que desde niño su madre se metía en todo, que prácticamente le imponía cómo cortarse el pelo, que le imponía la ropa que tenía que ponerse, con lo cual fue buleado toda la escuela desde niño. ¿Cierto o falso? Sí, es correcto, Laura. Cuéntame. Yo vengo porque mi madre, desde que somos niños, como bien lo mencionabas, se ha estado metiendo en mi vida y en la de mi hermano. Ahora, por si fuera poco, nos dice qué prendas debemos usar, cómo cortarnos el cabello. Cuando íbamos en la primaria, a mi hermano y a mí nos mandaba de a gemelitos, siendo que mi hermano es más chico que yo. Ahora, por si fuera poco, también fuimos la burla durante toda la santa primaria, parte de la secundaria y también en la prepa. También se mete en lo que debe estudiar. Él quería estudiar carpintería, lo quiso obligar a estudiar electrónica y por eso dejó los estudios. Sí, es correcto. Es decir, a mí mi mamá, yo cuando estaba en la secundaria le dije, oye, ma, quiero estudiar carpintería en el taller que todos tenemos. Y me dijo, no, tú vas a estudiar electricidad. Por si se llega a descomponer algo de la luz en la casa, tú lo tienes que arreglar. Ah, bueno, tu mamá los mantuvo, los sacó adelante, pero tampoco puede llegar a esos extremos. Ay, chisme, chisme, chisme. Cuéntame qué hacía cuando le llevabas a las novias. Sí, efectivamente. No solo en el tema de las novias, sino también con mis amistades, con gente que yo quería. Siempre las tachaba de feas, que si estaban altas, que si estaban chaparras, que si eran morenas, que si eran blancas. A ella nunca le importaba ver si sus hijos eran felices o no, si éramos la burla de la escuela o no. Simple y sencillamente se enfocaba en siempre estar diciéndole a la gente qué es lo que tenía mal a su parecer de ella. Ahora, con mis novias, como bien lo mencionaron, ella solamente hacía menos precios. Vamos a recordar tu primera novia. ¿Cómo fue con tu primer beso, tu primera novia? ¿Qué pasó ahí? El día que yo tengo mi primera novia, a mí se me hace fácil presentársela a mi madre. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, mira, la conocí en la escuela, nos llevamos muy bien, tenemos muy buena interacción, somos compañeros, déjame presentártela. Y me dice, ok, ok, está bien. Entonces, en la salida de la escuela, Laura, ese día hubieras visto, fue el peor momento de mi vida. No se la hubiera presentado. No solamente me hizo la vida de cuadritos a mí, sino también a ella. Le empezó a decir que era una chaparra, que porque estaba morena, que se veía que no tenía casi novios, que por eso nadie se juntaba con ella en la escuela, y que por si fuera poco, yo por eso me había fijado en ella. O sea, ¿eso te lo dijo a la salida de la escuela, delante de todo el mundo? Sí. Qué vergüenza, la señora. Yo la mato, la verdad, qué vergüenza. Muy bien. Y así, continuamente, te ha alejado a todas las novias. Pero dime algo, dime algo. ¿Cómo te vas a fijar en la ahijada, verdad, de tu mamá, que es mucho mayor que tú, que te ha visto de chiquito? Es decir, cuando tú eras chiquito, ella jugaba contigo, te sacaba al parque, tiene dos hijos, y ahora ya te enamoraste de ella. Sí, Laura. Es decir, cuando ella sale de la primaria... Porque no tiene 20 años, nada más. No, ya te quiere casar a los 20 años. Yo no entiendo a los jóvenes, de verdad. Están para limpiarse el poto, carajo, y ya se quieren casar. Casar, casar. A ver, explícame esta historia. Esa mujer es 10 años mayor que tú. Sí, es correcto, Laura. Pero yo pienso personalmente que para el amor no hay edad. Es decir, ella a mí me hace feliz. Yo quiero estar con ella. Es la mujer de mi vida. Pero ¿por qué quieres estar con ella? Tu mamá dice que es fea. Eso es lo de menos, obviamente. Pero tu mamá dice que no, que de ninguna manera lo va a aceptar. Sí, Laura, lo que pasa es que mi mamá tiene un problema serio. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Ella se mete y le ofrece a su mamá de ella ser madrina porque iba a salir de la primaria. Entonces, la señora gentilmente acepta porque ya llevaban tiempo de conocerse. Entonces, al ser su madrina, empezamos a convivir un poco más. Ya sabes que las reuniones en las casas, cuando era el cumpleaños de alguien... ¿Pero en qué momento te enamoraste? Entonces, en una ocasión, mi madre enferma. En ese entonces, ella efectivamente es 10 años más grande que yo. Tiene dos niños. Y para esto, ella veía no solo por sus hijos, sino también veía por los hijos de mi mamá. En este caso, mi hermano y yo. Por si fuera poco, también veía por mi madre. La estaba atendiendo, cuidaba de ella. Y en ese momento, en una ocasión, ella lavando los trastes, es el instante en el que hacemos ese clic. ¿Por qué? A ella estaba por caérsele un vidrio encima. Entonces, yo alcanzo a meter las manos. Y en esta parte de protegerla, vaya... ¿Y a dónde metiste las manos? Para que no la cortara ella, vaya. ¿Y a ti qué hiciste? ¿A dónde la agarraste? Le agarré las manos. Le agarré las manos en ese instante. Después de meter las manos, vaya... ¿Y qué pasó? Termino sosteniéndole la mano a ella. Entonces, la veo a los ojos. Tengo este contacto visual. Y en ese momento, para mí, fue un momento muy, muy bonito. De los más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque aparte de este contacto de las manos, este contacto visual, decido darle un beso. Sí. La verdad es que no pude aguantarme más y le di un beso. En ese instante... En ese instante, la verdad, mi corazón empezó a vibrar de otra forma. La verdad es que... La verdad es que ella me hace muy feliz. Es una persona muy atenta, es muy cariñosa. Sus hijos los trata de maravilla. Con mi madre se portó súper bien. A nosotros nos dio... Pero dime una cosa, yo a veces trato de entender a los jóvenes y no los entiendo. No los entiendo. No los entiendo. ¿Cómo vas a asumir tú la responsabilidad de una mujer, al margen de que sea fea, bonita, o lo que sea, con dos hijos? ¿De qué van a vivir? Bueno, pues te cuento, Laura. Efectivamente, yo ya no pude concluir mis estudios porque mi madre no solo se entrometía en mi vida, sino también en lo que quería yo estudiar. Ahora, por si fuera poco, los fines de semana yo estoy ayudando en el restaurante de mi tío. Ahí yo barro, trapeo, lo que sea necesario. Entonces, aparte de eso, Yuli me apoya económicamente. Es decir, también me apoya y de esta manera yo es que logro sustentar mis gastos con mi mamá. Cada ocho días, Laura, yo llego a mi casa y mi madre lo primero que hace es pedirme el dinero. O sea, ni siquiera me pregunta cómo te fue. O sea, trabaja los fines de semana nada más. Sí, ahorita de momento sí, Laura. Y, Pequi, ¿te quieres casar? Sí. ¿Qué dice la madre? Adelante, por favor. No voy a permitir que mi hijo se enrede con Yuli. Es una mujer fea, mayor y hasta con hijos. Estamos para mejorar la raza, no para empeorarla. Antes muerta que ver a mi hijo casado con esa rorosa. Muy bien que pase la señora. Y su discurso, la verdad, es totalmente ridículo, absurdo, discriminatorio. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Y no es lo que una madre debería. Una madre debería decir, ¿sabes qué? Tienes 20 años, tienes que esperar, tienes que estudiar, tienes que formarte. Pero tú directamente vas a que si es fea, que es horrorosa. ¿Por qué? El físico, si es morena, si no es morena. ¿Qué tiene que ver eso acá? Pues mucho, Laura. Mucho. Mucho porque... Él no es feo. Está guapo. Y como para ver a otra persona así, el físico sí importa mucho. Claro que importa, Laura. ¿Tú te crees bonita? Pues sí. Ah, ok. Bueno, no, la verdad es que uno puede querer hacer lo que sea. Pero el chico, ¿te parece guapo? Claro, es mi hijo. Bueno, obvio. Está guapo. Ok. Como para qué ve otro tipo de mujeres morenitas, feas. Pues, ¿cómo crees? Bueno, pero a todas las mujeres que él te ha llevado, todas, a todas, a todas, las has discriminado. Si por blanca, si por chaparra, si por alta. O sea, nada te parece bueno para tu hijo. Laura, ¿pero cómo crees? Si me llevo a una chiquilla, si a los 15 años se me empieza a juntar. A ver, ¿eso qué tiene que ver, señora? Justamente para que no se empiecen a juntar los hijos, uno lo que hace es abrir las puertas de la casa para tenerlos controlados. Claro, y yo he hablado con él y siempre hablé con ellos para que no me hiciera eso. Señora, ¿te has sobrepasado, mamá? ¿En qué me he sobrepasado? Ahora, por eso mi padre te dejó, cuando éramos niños nos abandonó. Es que tú siempre has sentado esas cosas. No me meto en lo que más de lo que debo, Daniel. Creo que ya tengo suficiente edad. ¿Tú crees que tienes edad? ¿20 años? ¿Tú crees que eso es una edad para que pienses ya en lo grande? Estás mal, no trabajas. ¿Y tú crees que porque trabajas los fines de semana ya con eso ya es más que suficiente? Estás mal, Daniel. Eso no. No, Laura. Pero tú dices que no se puede casar porque es fea, porque, en fin. ¿Por qué? Es tu alijada, para empezar. Te cuidó cuando estabas enferma. Entonces, ¿cuál es el drama? Ah, claro. Y tienes toda la razón. Me cuidó. Pero no era para que faltara el respeto y se sobrepasara con mi hijo. Es una mujer grande. Nunca se sobrepasó. ¿Cómo no, Daniel? Ella no solo vio por ti, también yo por tus hijos. Ella es una señora, ella, con dos niños. No es una señora. ¿Qué esperas de ella? ¿Qué esperas de eso? Para el amor de mi edad. No estás apto para el matrimonio, entiende, Daniel. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que 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 quieres? A la edad que yo me haya casado, yo por eso te eduqué. Te eduqué de una manera mucho muy diferente para que ahorita vengas a decir, a los 15 años me voy a juntar, ahorita a los 20 años estoy enamorada, ¿cómo crees? Pues es que tal vez estás resentida porque tú ya no te volviste a casar. No estoy resentida, siempre me lo echan cara. A ver, a ver, para empezar, ¿por qué te metías con él, tus hijos? El hecho de mantenerlo no significa que tú tienes que decidir cómo se peinan, cómo se visten y que sean la burla de la escuela. ¿Por qué te metes tú en cosas que no te competen? Eso no es cierto, eso no es cierto, Daniel, y tú lo sabes, jamás fui así contigo, jamás. Yo siempre he respetado, simplemente te dije, no me gustan, no me gustan porque todavía no estás en edad de tener novia. Con una te lo creo, pero ya con todas, ahora... ¿Me oyes, Daniel, que todas te enamoras? ¿Cuántas veces no me decías a mi hermano y a mí, ah, búsquense una mujer como Yuli, que es responsable, que es trabajadora, que es linda, que es atenta, que procura a sus hijos y hoy que estoy con ella, hoy que estoy con ella, ¿por qué no lo aceptas? La veo como una hermana, eso no es como una hermana, Laura, verla como... Ah, es que la veo como una hermana, y ahora de repente sale que está enamorado. No, Daniel, no, o sea, escúchate y ve las cosas como son. Estás mal, ¿sale? Sí, Laura, sí, yo los crié diferente para que tuvieran una vida mucho muy diferente. Yo quise que estudiara otra cosa, él no quiso, no la aceptó. Ya no quiere estudiar, no quiere trabajar. Pero uno tiene que estudiar lo que le da la gana, de cuándo acá la madre va a decidir que vamos a estudiar, gracias por estar acá, linda, Víctor, como siempre, gracias. Yo no entiendo esa obsesión de meterse con los hijos, que al final termina, pues, este, destruyéndolos, porque él podría haber sido un gran carpintero, ahora no estudia, porque la señora se metió, que quería que fuera electricista. Laura, el carpintero, ¿qué le va a dejar? Nada. Señora, no es importante, porque le voy a decir, lo que vale es lo que uno quiere hacer y que lo haga con amor, si no, ¿para qué? ¿Para qué? El carpintero no le iba a dejar dinero. Ay, señora. ¿Tú qué vas a saber de eso? Si ni siquiera me dejaste estudiarlo, ¿cómo vas a saber si me habéis bien o no en eso? Vamos a estar bien, ¿qué esperas de una vida así, Daniel? Esa estupidez que te dicen, ay, es que ya me voy a casar, es que quiero formar una familia con hijos, ¿cómo crees una persona mayor que tú? Ella ya está vivida. Tú apenas vas a empezar. Tal vez entonces de algún modo me orillaste a eso, por la educación, la mala educación que me has dado, metiéndote más de lo que te corresponde. Si eres mi madre y te agradezco por habernos criado, pero hoy en día tengo suficiente edad para ver por mí. ¿Cómo te pones por esa chiquilla nada más, por la señora esa, y tú ya te molesta que yo hable mal de ella? ¿Cómo crees? Es una señora de 30 años, con dos niños, no sé de quién sean, no me interesa ni saber de cuántos hombres sean sus hijos, ¿sale? Pero ahí no tienes un futuro, porque toda te falta mucho por vivir. Y te dije, estudia, por eso estudia, y yo te dije que lo que fueras no quisiste, pues ni modo. A ver, señora, él no tiene por qué estudiar lo que usted le dé la gana. Los jóvenes estudian lo que quieren, o sea, ¿no? ¿Por qué tienen que obligarlo? Laura, porque eso va a ser mucho mejor para él. Ay, señora, esa es su mentalidad. Lo mejor para él es que lo deje ser libre, ¿qué quiere? No es una mala mentalidad. Y es que hay muchas madres que creen que porque han mantenido a sus hijos solas, son las dueñas de los hijos. No es su dueña, señora. Laura, como usted dice... Usted no es su dueña. Laura, como usted dice, a ver, ¿por qué rechazo a... si es mi hijada? Me apoyó, me apoyó cuando más lo necesité, estando yo al borde de la muerte. ¿Y por eso abusa de la confianza? ¿Por eso se metió con mi hija? Pregúntale. Y tú así le agradeces, ¿no? Pregúntale lo que pasó bien. Tachándola, 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 que por qué es fea, que si tiene hijos, que de quién soy, bien. ¿Cómo los encontré? ¿Cómo los encontré en la recámara? ¿Y quieres que tenga respetos a ella? Hace aproximadamente un mes estábamos en la recámara, Laura, y ese día mi madre entra sin tocar siquiera la puerta. ¿Por qué es mi casa? Y a lo mejor sí, se me hizo fácil, estábamos un poco más calientitos de lo normal. ¿Por qué es mi casa? Creo que no le da derecho de pasarse así como si nada. Ahora, al final del día, teníamos ropa. Digo, a lo mejor ella no tenía la blusa. Ella no tenía la blusa puesta, pero de ahí en fuera no había nada más. ¿Cómo estabas con tus manos? Parecías pulpo todo suelto y ella, ¡ay! Sí, bien contenta, soltándose, dejándose meter mano. Eso es respeto. ¿Y así quieres que yo la acepte en mi casa, Laura? Eso no es un respeto. Una señora debe tener valores y dignidad, aunque tenga así los 20, 30 hijos que tenga. ¿Qué te haces de la boca chiquita, mamá? Y cuando metías a la casa a varios hombres, cuando metías al delgaz, cuando metías al plomero, que nos mandabas a mi hermano y a mí al cuarto, y nos decías que le subiéramos a la tele volumen. ¿Sabes por qué te metí al cuarto? ¿Sabes por qué les decía, Laura? Hoy metían las delgazas. No, Laura, ¿cómo que eso? Que no, pues porque ganan dinero. Ay, ¿usted cómo sabe? Porque me iban a arreglar la instalación. Ay, me iban a arreglar la instalación. Laura, el delgaz tiene que entrar, Laura, el delgaz tiene que entrar a poner el gas. Hijo, ¿cómo crees? No, eso es mentira, Daniel. ¿Usted qué hacía ahí? Que no, el delgaz, ya acéptalo, madre. ¿Qué voy a aceptar, Daniel? ¿Qué voy a aceptar? Que también metías hombres a la casa y entonces no te vas a aceptar. No vengas a hacerle la santa. No es cierto, no porque estés aquí y me levantes la voz. Mira, Laura. No, mentía, hombre. No, sí, sí, me entraban a la casa. El delgaz, pues tenía que hacerme la instalación. Ni modo que le dijera, ay, váyase, yo lo pongo. El panadero, porque me iba a cobrar el pan, porque lo entregaba a la casa. O sea, ay, el panadero, ¿cómo pasa en la noche en el carro? El pan, pues ni modo que no. Ay, señora, ahorita hasta ya no lo voy a alcanzar. ¿Y eso era la razón para dejarnos horas encerrados en ese cuarto? ¿Cuáles horas, Daniel? Fíjate lo que estás diciendo. Era más de tres horas. Más de tres horas encerrados en ese cuarto. No la voy a aceptar. A ver, a ver, el pan pasa por mi casa y lo agarro de afuera. No lo voy a dejar entrar a mi cama. Sí entra, el panadero sí entra. ¿Para qué? Sí, porque pasa a dejarnos el pan. Ay, ¿por qué tiene que traerlo? Usted lo recibe afuera. Y el plomero tampoco es malo. O sea, él está ahorita con su coraje, está con su coraje porque no aceptó a Yuli. Y no la voy a aceptar. No es un buen partido para él. No lo es, Daniel. No lo es. Y te lo he dicho una y mil veces. Y tú estás encaprichado nada más por el calor. Ya es que te quitó la calentura. Ya te revolcaste. Eso no es un respeto. Señora, no le falte tampoco el respeto a nadie acá. Primero, déjelo ser feliz. ¿Pero qué feliz? ¿A los 20 años? A ver, señora, yo no estoy de acuerdo con que se case. Ah. De ninguna manera. Él tiene 20 años. Primero tiene que estudiar, prepararse, hacer algo de su vida. Laura, Laura. Pero si usted le prohíbe, se va a casar. Laura, a los 15 años tenía una novia de seis días. Ay, es que estoy enamorado y me la voy a llevar a la casa. ¿Te vas a llevar? Nada, joven. Nada. Porque le ganó la calentura. Y ahorita me sale con otra novia. Ay, es que me gustó. No la quiero en la casa. Sí, porque está negrita. Porque no me gustan las negritas. Pero entiende que ya aprendí. Sí, efectivamente a los 15 años tuve esa experiencia. ¿Tenían a tus hijos negritos? No te cuento la discriminación. Pero no sé si voy a hablar así, por el amor de Dios, que detesto la discriminación. Y a mí me gustan morenos, señora. A mí no, Laura. A mí me gustan morenos. ¿Cómo me voy a ver? Eso que parecen aztecas, de Sinaloa, culiches. ¿Cómo me voy a ver caminando ahí con el negro de la mano? No hable así, señora. No se lo permito. No, no. Y quítame esa cara. Una vez más. Que usted discrimine a una persona por ser morina. No estoy sincera. La voto de mi poro, ¿ok? Laura, no estoy discriminando. No, 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 no. No la voy a tolerar. Ok, bueno, entonces no le voy a dar el gusto con nadie hasta que esté un poquito más grande y sepa que en verdad que es lo que quieres. Y quítame esa jeta. Date cuenta hasta dónde llegas, mamá. Ya deje esa mentalidad. Estás idiota, mira. Eres bien cerrada. Estás estúpido, Daniel. No te das cuenta de lo que estás diciendo. Mira, en tu cerebro tienes... No te das cuenta y no eres consciente encima del daño que nos causas. ¿Qué daño, Daniel? El querer darles lo mejor, el trabajar por ustedes. Sí, Laura. A mí me es por sí. No vas a ver las consecuencias de todas las tonterías que has hecho, pero vamos a ir a una pausa, señoras y señores. Tengo que ir a una venta, luego vamos a conocerla, la novia, ¿verdad? Vamos a conocerla. Vamos a conocerla, que dicen que es preciosa. ¿Cuál preciosa? No, perdón. Tú dices que es fea. Es fea, Laura. Es fea y la vas a ver. Pero para ti es preciosa. ¿Cómo no te da vergüenza? Es que a ella, si lo es o no... ¿Cómo va a estar preciosa, Daniel? ¿A ella qué? A ella no le quita nada. ¿Cómo la puedes decir? Ahora sí, Laura, a lo mejor anteriormente he tenido novias más bonitas físicamente y hoy en día a lo mejor sí ciertas amistades incluso se acercan y me comentan. ¿Cuál es bonita? Oye, pues te dan las piezas que una mujer así sí va a ser fiel porque has estado con bonita que te han engañado. ¿Por qué es fea? Sí, la verdad, anteriormente en otras relaciones me han engañado y yo pienso que ella no lo va a hacer. Pienso que ningún hombre se le va a acercar con tanta facilidad. La tuya fue la calentura y quieres otra vez cama. Ah, que ningún hombre se le va a acercar con tanta facilidad. Muy bien, vamos a esta venta que no, 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 no. Yo quiero pintar mi casa, o sea que ahora me van a enseñar qué debo hacer. Muy enamorado de Julie, quiere casarse con ella, ella es ahijada de la señora, lo conoce desde que era un niño, lo llevaba a pasear al parque, es 10 años, tiene 20 años, también yo digo, ¿por qué te quieres casar a los 20 años? Laura, bien para el amor no hay edad y mi madre siempre nos hace... No, a ver, ¿estás escuchando lo que te pregunto? ¿Por qué te quieres casar a los 20 años? Ya ves, ni sabes responder, imagínate, Laura. Porque yo realmente la amo, porque yo jamás en mi vida he sentido esto que siento ahora con ella, es decir, anteriormente sí, pudieron a lo mejor estar más bonitas físicamente, a lo mejor anteriormente sí, pero hoy en día me siento bien, me siento satisfecho con lo que he logrado y si mi madre no me apoya, pues aún así lo quiero hacer, ahora ella es la mujer de mi vida, es una mujer atenta, es una mujer muy linda. ¿Te estás escuchando? Es una mujer que... Para mí en la vida hay etapas, ¿no? Y no se deben quemar esas etapas. Uno se casa cuando ya estudió, cuando ya tiene un trabajo y se une, ¿me entiendes? A una persona con un plan de futuro de vida, pero no es que a los 20 años ya, ah, no. No, olvídate, mi hija mayor se casó a los 30 y tantos, ah, ya había estudiado, tenía su progrado, tenía victoria a su empresa, el marido trabaja, es un genio, lo amo, tiene su hijo ahora, tiene su empresa, o sea, no puede... Y mi otra hija, espero que todavía no se case, por favor, por favor. Hola, Laura. ¡Hale, no te cases! Muy bien. ¡Qué paz de la novia que dice que es tan fea, yo no sé! Está fea. ¡Adelante! Vergüenza, ve nada más. Ve nada más. ¿Cómo haces eso, Dani? ¿Cómo haces eso? ¡Álmate, ¿por qué te pones a ver el plan? Si no le estás manoteando, mamá. ¡Primero dejame saltar! ¡Date cuenta de cómo te estás poniendo! ¡Ya déjame ofendirnos! ¡No te pones a ti! 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 ¡Atencio! ¡Ve a cómo es yo grosero! A ver. Y así, ve. O sea, después de que le abrí las puertas de mi casa, cuidaba a mis hijos y ahora se viene a revolcar con mi hijo. ¡30 años! Tú lo viste de cinco años, lo cuidabas y ahora vienes a revolcarte con mi hijo. O sea, aquí ya casi te tiras con él. ¡Las cosas cambiaron! Estás acostumbrada. Tienes que entender que las cosas cambiaron, Marina. ¿Qué vas a cambiar? ¿Vergüenza te debía de dar? ¡Ve nada más que presta! ¿A ti cuántos años te llevaba mi padre? ¿Y a poco decías algo? ¡Te llevaba 20 años! ¡20 años de diferencia con mi padre! ¡No llevaba hijos! ¡Ya aún así te abandonó! ¡No me la he dicho! ¡Se sienta todo el mundo! ¡Vergüenza te debía de dar! Muy bien. Cuando él tenía cinco años, tú tenías 15 y lo cuidabas. ¿Cómo después te enamoras de un niño? ¿Cómo lo va a cuidar? Yo no estoy en contra de la diferencia. Hasta me imagino que de chiquito lo has de haber abusado de él. Por eso le gusta estar con él. Señora, no falta el respeto tampoco. Muy bien. A ver, explícame. Mire, señorita Laura, la verdad es que tanto tiempo de estar cuidándolos, me hizo amarlo. Es una falta de respeto, Dani. Por favor, madrina, tienes que entender. Es una falta de que madrina... Todo el tiempo cambia. A ver, me cuides. Es una falta de respeto. Quiero escucharla. ¿Me puedes explicar esta situación? Claro que sí, señorita Laura. La verdad es que yo tanto tiempo estuve cuidándolos porque ella no dejaba de hacer sus cosas, no dejaba a todas las personas. A ver, ¿qué tiene que ver el hecho que Lalia se estaba cuidando con que te enamores de él? ¿Qué tiene que ver? Perdón, señorita Laura, pero es que la verdad no pude detener mis sentimientos. ¿Qué sentimientos? Yo lo vi crecer, lo vi desde pequeño, le cambié los pañales y la verdad fuimos creciendo juntos. Pues así a la cuila hasta los cinco años. ¿Algo te gustó? Fuimos creciendo juntos, señorita Laura, la verdad es que yo fui aprendiendo a amar. No, creciendo no, tú eras como... Era como mi hermanito, señorita Laura. Y la verdad mi forma de verlo cambió. Era como tu hermanito y ve. La forma de verlo cambió después de tanto estar juntos, estar con él, darles de comer. Bueno, pero tú tuviste dos hijos, entonces este... Claro que sí, señorita Laura, pero es que también tuve errores, tuve errores y siempre me decían que estaba fea, siempre me decían y me rebajaban. Cállate, mamá, aprende a respetar. Me paro y me retiro, me paro y me retiro. O se callan o me retiro. Habla tú, ¿ok? Muy bien, señorita Laura. La verdad es que siempre me hacían menos, siempre me decían que estaba fea, siempre me dijeron que no era nada, siempre me hacían menos, señorita Laura. Y yo aprendí, pues, a la mala, señorita Laura, aprendí que el amor siempre va a ser falso, pero con él yo entendí que... ¿Qué pasó con el padre de tus hijos? Contesta lo que pregunto. Ok, pues, lo que pasó con el padre de mis hijos fue que me ilusionó, me embarazó y después me dejó. Me embarazó con mentiras, me bajó la luna, las estrellas, todo me bajó, señorita Laura. Me dijo que todo iba a ser muy bonito, que íbamos a tener un matrimonio perfecto, pero la verdad es que no fue así, señorita Laura. Muy bien, pero si ya te había embarazado una vez y te había abandonado, ¿por qué volviste con él y te volviste a embarazar? Porque estaba sola, señorita Laura. Ay, no, a ver. Yo me sentía muy sola. Si todas las mujeres, porque estamos solas, nos vamos a estar revolcando con el primero que si un hombre me ha hecho daño a mí, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a regresar con ese hombre, verdad? O sea, ese tipo de errores no se vuelven a cometer. Pues que al final de cuentas era el padre de mis hijos y la verdad yo prefería que fuéramos una familia a que pues quedarme sola. Ya te había dejado una vez y tú vuelves embarazarte. ¿En qué cabeza cabe? Pues es que de nuevo me volvió a ilusionar con lo mismo, me dijo que íbamos a estar bien, que ya todo iba a ser perfecto, pero pues no fue así, señorita Laura, la verdad es que me volvió a engañar, me di cuenta que me estaba engañando con alguien de nuestro trabajo, yo me enamoré mucho de él, señorita Laura, y de pues la idea que tenía de una familia perfecta, de que mis hijos, de que mi esposo, mi trabajo... Muy bien, pero uno no regresa con quien ya una vez te dañó, ¿verdad? Yo soy Team Shakira, o sea, y Karol G, una vez que te la hacen, se acabó, yo no regreso, jamás como un desgraciado. Pero hay mujeres que tienen una propensión, Norman, quiero que ese tema lo hagas tú, no puedo negarme a un desgraciado, o sea, esas mujeres que les han hecho de todo y le siguen así y no sé qué tienen en su autoestima o qué pasa para que sigan y sigan y sigan y entonces, ¿por qué? Pero, en fin, dos hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen cinco y cuatro años, señorita Laura. Muy bien. ¿Y tú pretendes que este niño de solo 20 años, que no ha estudiado, que no trabaja, se haga cargo de tus hijos? No que se haga cargo de ellos, señorita Laura, pero yo estoy dispuesta a todo por amor, porque ahora, conociéndolo a él, yo sé que el amor es verdadero y que es real, yo sé que puede evolucionar todo, que de malo puede ir a mejor y que la verdad, pues yo confío en él, yo creo en él, yo creo en que todo va a estar bien y que él puede tomar sus propias decisiones, señorita Laura, no como dice su, pues mi madrina, la verdad yo la quería mucho, pero pues ya cambiaron las cosas y tiene que entender que su hijo lo hago. Laura, pero ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que la acepte? ¿La estás escuchando? Se dedicó a cuidar a mis hijos, o sea, hasta debe haber abusado de él. Señora, no falte el respeto, por favor. Laura, es que entonces, o sea, ¿cómo por qué le van a hacer el amor? ¿Está enamorada? O sea, tú lo acabas de decir, uno puede salir con sus hijos adelante, yo me quedé a los seis meses embarazada con él, él grande y embarazada del otro pequeño, y pude salir y hasta ahorita no ha hecho vida por no faltarles al respeto, porque nadie me los maltrataba. Y el panadero. Eso es mentira, porque me van a surtir a la casa mis cosas, o sea, eso no es malo. Bueno, tampoco sería malo, señora, que tenga un momento de felicidad, ¿no? No le doy nada de malo, Laura. Porque tampoco estamos las mujeres para estar encerradas ahí criando hijos, que se van a ir y van a hacer lo que les da la gana. Me dediqué a trabajar, y hasta ahorita he trabajado. Mi madre siempre me ha querido oprimir, ¿por qué? Porque mi educación trae de mi abuelo. ¿Cuál? Mi abuelo, para contarte. Porque no yo la educación. Mi abuelo era militar, entonces trae ese régimen mi madre, ¿y ahora quiere que sus hijos vengamos de la misma escuela? Pues no, ¿de qué se trata esto? Y no es malo. Creo que no es justo. Ahora bien, yo quiero escucharte a ti, ¿ok? Porque realmente a mí me sorprende que una mujer con dos hijos quiera formar una familia, casarse con un chico de 20 que conoce desde chico. Yo no tengo ningún prejuicio por la diferencia de edad. Yo sé. No hablo de diferencia de edad. Yo sé. Pero sí hablo de madurez, de una persona que no ha estudiado, de una persona que no tiene trabajo. ¿Qué va a ser? Pues la verdad, yo por amor, ya le dije, señorita Laura, estoy dispuesta a todo. Yo trabajo y pues soy empresaria, soy en una empresa de muebles de oficina y pues la verdad me va muy bien, señorita Laura, yo con ellos puedo salir adelante. Yo puedo apoyarlos hasta que él sube. O sea, tú estás diciendo que lo vas a mantener. Pues no como tal, señorita Laura, pero yo puedo apoyarlo para que él termine sus estudios, para que le vaya bien, para que pueda estar bien con nosotros. ¿Y por qué no esperan hasta que termine sus estudios y de ahí se casan? Pues es que así lo decimos los dos, señorita Laura. La verdad es que el amor ha ido creciendo. No te das cuenta la guapura que tengo y no eres tonta, ¿por qué no lo vas a dejar ir? Ve, mi hijo no es feo. Ay, señora, por favor. Mi hijo está guapo, Laura, por favor. Ay, señora, si usted lo que la guapo es un hijo, ya por favor. Qué vergüenza, qué vergüenza. La verdad es que yo puedo ser muy fea, sino mal arreglada. Muy bien. Yo puedo ser muy fea. No, es tan importante que la regla yo creo que va a quedar ni arreglada, vas a quedar, mamacita. No, claro que sí. Ni arreglada. No. Yo puedo ser muy fea, pero yo soy muy hermosa por dentro, mi corazón. Muy bien, que pase la madre de Yuli, Angélica, adelante, por favor. Angélica, ella está acá y viene a defender a su hija y a decir que no es justo lo que está haciendo su comadre, de verdad, porque dice que no es correcto lo que está haciendo su comadre. Pues está mal, Laura, y yo estoy muy molesta, puesto que nosotros te dimos todo el apoyo. Todo el apoyo te hemos dado nosotros desde que la dejó mi compadre, porque mi compadre la dejó por otra. Nosotros le brindamos nuestra casa, le brindamos cariño, le brindamos comida, le brindamos techo para ella y ella estaba embarazada. ¿Y por eso voy a aceptar a tu hija? O sea, por eso. Ay, como ya me apoyaste. No, sí, cásate con mi hijo fea. ¿Cómo crees? Fea, y tú estás muy bonita. ¿Ya recuerdas cómo te decían? ¿Ya recuerdas cómo te decían en la colonia? No, no, ¿qué crees? ¿No lo recuerdas? Le decían la hermelinda linda, la cuatro ojos. La hermelinda linda. Así le decían. Ay, la bruja hermelinda, me acuerdo. No, pues es que lo dice por ardida. Ay, lo amaba la bruja hermelinda. Lo dice por ardida, porque no sabes decir otra cosa. Tenía como verrugas en la cara de la bruja hermelinda. Como yo no vivo de lo que diga la gente, ella sí se dedica a andar en la calle, de casa en casa, en el chisme, pero yo no, mamacita. Nos dedicamos porque tú andabas conmigo todo el tiempo. Y como cuando fuiste a mi casa llorando, cuando fuiste a mi casa llorando, que mi compadre se había ido con otra. Porque pensé que tenía una amiga. No, porque yo te brindé mi casa. Me parece lógico que su hija, que tiene dos hijos, se case con un niño, porque prácticamente es sin oficio ni beneficio. Niño de 20 años, exacto. Pero nuestro amor es real, mamá, ya acepta, ¿por qué no eres capaz de ver la realidad? Eres un mantenido ante tu madre. Ahora, cuando tú te enamoraste de mi papá, nadie te dijo nada. Y vemos a lo que es tu padre. Nadie te dijo nada. No llegué conmigo. Si no has querido conseguir pareja actualmente, no saques tu opresión. Yo no estoy de acuerdo en que se casen, porque él es un irresponsable, él es un mantenido. Mi hija es licenciada en administración, mi hija se recibió con honores, mi hija ha sido muy estudiosa, mi hija trabaja, mi hija cuida de sus hijos y él, él trabaja de mesero los días de semana. Sí, suegra, pero encuérdame lo que le estás diciendo. ¿Qué suegra? ¿Qué suegra? Yo también le quiero echar ganas, también quiero salir adelante y triunfar, sacar a su hija, sacar a su hija de su casa. A ver, a ver, no vamos a hacer alusiones a cosas económicas, ni a sacar en cara cosas y favores, porque eso no es el problema. Acá hay un problema más grave todavía. Sí, claro que sí, el problema es usted, madrina, que no entiende nuestro amor, que no entiende que yo puedo ser una buena, pero bonita por dentro. Mira, ella no sabe ni lo que quiere, ya cállate, ya no la humillo, no la humillo, simplemente es que te des cuenta, tú misma sabes que tu hija tiene una carrera, pues que aproveche su carrera y que deje el mantenido del hijo, como tú dices. Bueno, y a ti, ¿de qué te sirve buscarte un marido tan guapo? De todos modos, te dejó y se fue con otra. Pero mira, al menos tuve puras guapuras. Y de todos modos se fue con otra. Tuve guapuras, guapuras por fuera, porque por dentro... Muy bien, señoras y señores. Guapuras por fuera, porque por dentro está podrida usted, señora, está podrida. Muy bien. No! Acuérdate que toda acción trae una reacción es lo que estás provocando. Apeso por respetar la vida! ¡Vamos, vamos, vamos! Por eso le enseñan a que me respete. Ni educación tiene la fe. Ustedes respeto, no saben nada. Señora. Más que tú, más que tú. Va a tener que tragarse sus palabras. No, no creo. ¿Ah, no? No. Bueno, denle la noticia. Ay, no, imagínate que me digan que se van a casar como pobres de mi hijo. No, señora, eso no es. No, ya se lo dije. La verdad, madrina, te voy a decir algo. Estoy embarazada. Estoy embarazada, madrina. ¿Qué, Daniel? Esto te tengo que decir. ¿Qué, Daniel? Y que espero que lo aceptes y que así te sepa mal. No te quiero escuchar. ¿Te estás escuchando? Ya escuchaste lo que te dijo. Está embarazada. Te callas, voy a hablar yo. Y quiero ser feliz con ella a su lado. Le guste, no le guste. Cállate, me voy a salir. Ahora, si ya está este bebé en camino, me voy a ser responsable, quieras o no. Me apoyes o no. ¿Qué cosa que es tuyo? Sí, es de... No. Yo creo en ella. Si tiene dos hijos y volvió seguro a revisar con el papá por ser el otro hijo, fuiste para nada más a cumplir. Y fue el único. Fuiste para que te lo aconsejara, por favor. Eso fue. De qué diablo. No le hagas lo que me dice. No le hagas lo que ya ha pasado. ¿Y qué quieres? No le hagas lo que ya ha pasado. ¿Y qué quieres? Que por eso... Ah, sí, cásate. ¿Qué te molesta? No, estás mal. Señora. No, no estoy mal. La que está mal eres tú. Eso es un AD necesario. No sé si sea mi nieto. ¿Y ahora qué va a hacer mi nieto? ¿Qué va a hacer? Pues si sale guapo será mío, pero si sale guapo pues no creo, ¿eh? ¿No cree, Daniel? Pues usted es guapa. No creo. Por dentro no creo tampoco. Ay, ni por fuera. Menos. Muy bien, tenemos que ir a una brevísima pausa porque esto recién empieza. Recién empieza pausa. Volvemos. No se muevan. Va a ser abuela la señora. Ya volvemos. Su primer nieto de mi vida. Me olvidé. ¿Ok? Me olvidé. ¿Ah? Me relajaste. Me relajaste. ¿Sabes qué? Me está dando mucho calor. Voy a sacar el saco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. No hago música porque yo me dejo así. No. No. Hoy en mi TikTok hago el baile de Shakira. Ahí está en el TikTok. Ahora me tiro al suelo y muevo el c*** para arriba. Muy bien. A ver. Perdón, señoría. Me posesiono, me posesiono. Muy bien. ¿Otro hijo más? Sí, señorita Laura. Va a ser otro hijo más. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque estoy enamoradísima de Daniel. Y no me importa que usted es madrina, la verdad, después de tanto tiempo que la cuidé. Y eso te da derecho a meterte con mi hijo. El hecho de que me hayas cuidado y te haya ofrecido la casa. Pero que se metió con tu hijo, entiéndelo. Ay, yo sé. Si tú la educaste es como dice. Tú por lo único que no quieres es porque dice que mi hija está fea. Si tú la educaste, te dijeron. Y tú estás muy bonita. No. Y le digo a mi hija. Ya deja de meterte en su vida. Ve a Laura. Ya dejó de meterte en su vida de pena. Estoy feliz porque después de tanto tiempo que ella me rechazó. Ay, pobrecita. Después de tanto tiempo que usted sufrir, déjale sufrir. Me hizo sufrir usted tanto. Ahora voy a estar feliz porque voy a tener la familia que siempre quise. ¿Sabes por qué estás feliz? Voy a tener el trabajo que siempre quise, señorita. ¿Sabes por qué estás feliz? Porque encontró papá para su hijo. No, porque mi hija va a ser feliz. Muy bien, señora. A ver, yo no estoy de acuerdo que una joven de 30 años ya tenga tres hijos. Y me parece, por mi experiencia personal, ¿verdad? Que uno, la edad sí, sí cuenta. Sí, eso que el amor no haya edad, no. Sí, sí. De alguna manera, la edad cuenta. Y cuando uno se mete con un niño orinado, amanece. Perdón, pero tú no sabes lo que va a pasar con él en cinco años. Pero es tu decisión, estás embarazada. Espero que todo te vaya bien, porque yo no tengo por qué juzgar, ni mucho menos. Aunque este tipo de relaciones yo no las voy a aceptar, Norman. Porque es un niño, ¿me entiendes? No porque ella sea mayor, no. Así sea con una chica de 18, 20 años, tampoco lo aceptaría. Yo creo que es una edad para aprender y para experimentar. Pero, en fin, cada quien tiene su decisión. Pero nosotros ya tenemos aquí nuestro team de la belleza, que lo inauguramos. ¡Que pase el team de la belleza! ¡Adelante! Gracias, Laura. Por ti nos encontramos. Gracias, de verdad. Es un placer para mí estar trabajando con ustedes nuevamente. Y como siempre me lo han dicho, no hay mujer fea, sino mal arreglada, ¿verdad? Y si alguien empoderará a la mujer, eres tú, mi Laura hermosa. Así que ahora lo vamos a hacer con tu público en imagen. Gracias por sumarse al nuevo equipo de Laura. ¡Que pase, Laura! ¡Que pase, Laura! Gracias, de verdad. ¡Vámonos, mi amor! Y que vaya con la niña, por favor. Llévatela para ver qué pasa con ella. Vamos a hacer un cambio total para que ustedes puedan ver que realmente sí se puede. Sí se puede, señoras y señores. ¿Y qué vas a hacer tú? Pues, Laura, yo soy feliz con ella. Si bien lo dijiste, a lo mejor hay una diferencia de edad, pero pues creo que... Yo no hablo de diferencia de edad porque acá yo hablo de la diferencia de madurez. Tú no has estudiado, no sabes trabajar, no sabes mantenerte solo. Pero eso es lo que yo digo. A mí la belleza, eso no cuenta para mí. Entonces, ¿tú te crees apto ya para formar una familia? Pues mira, Laura, si bien tengo que, como bien lo mencionaste, tengo que esforzarme más, tengo que efectivamente terminar una carrera, tengo que buscar un trabajo o generar trabajo de algún modo para poder mantener a mi familia ahora. Entonces, realmente de corazón espero poderlo hacer con o sin tu apoyo, madre. Sí, Laura, te lo está diciendo. Mira, por favor, que la hubieras educado para que hubiera evitado. No, mi hija, esté educada. Esto no hubiera pasado. Puesto que mi hija se recibió, mi hija tiene una carrera con honores. ¿Tú crees que está educada con dos hijos y otra vez volverse a ir a poner para dar a otro niño? ¿Tú sabías la situación de mi hija? ¿Tú sabías lo que ella pasaba con ese hombre que le engañó, Laura? ¿Tú lo sabías? Escucha, si a tu hija le encontraba... Nada, ese hombre se burló de mi hija y ella muy bien lo sabía porque ella veía a mi hija como su hija. Ya date cuenta, madre. Aprende a escuchar nada más lo que te está diciendo mi suegra. Escucha, escucha. Que siempre había deseado. Ella siempre veía por mi hija desde chiquita. Ella hasta la peinaba, le compraba monitos. Sí, claro, sí. Iba a la escuela por ella. Y ahora resulta que mi hija está fea y que mi hija no es apta para su hijo. Por favor, comadre. Mi hija se recibió, mi hija tiene una carrera. Y ella se recibió con honores. Y ahora te pones a decir que mi hija no vale la pena porque mi hija tiene una carrera. Cuando tú eres un huevón mantenido... Muy bien, yo pediría que las tres pasen al sofá a los tres porque vamos a ver después el regreso. Pasen, por favor, a la sala. Muy bien, señoras y señores. Vamos con Rubí. Adelante. Elegí casarme con un feo para que no me engañara, pero me salió celoso y posesivo. A mí no me sacó de ninguna cantina como para que ande dudando de mí. Los tres son sus hijos. ¡Qué pasa, Rubí, adelante! ¡Qué pasa, Rubí, adelante! Por favor, Rubí, cuéntame. Tú tuviste muchos desengaños, ¿verdad? Hola, Laura. ¿Cómo fue tu vida? Cuéntame. Dicen que los más guapos te engañaban. Cuéntame, cuéntame. Mira, Laura, yo tuve novios muy guapos. Tuve a los hombres que yo quise, pero todos me fueron infieles, me trataban súper mal. O sea, de verdad, yo estaba... Ya no tenía esperanza en el amor. O sea, me sentía de verdad fatal. Imagínate, el último novio que tuve, lo caché en un bar, me puso el cuerno, yo llegué ahí y no podía creerlo que yo estaba viendo. Se estaba besando con otra mujer y cuando yo le fui a reclamar, el muy imbécil, ¿sabes lo que hizo? Me pegó, me pegó. Ah, te pegó delante de la... De toda la gente, sí, o sea, estábamos en el bar y me dijo, no, que tú no me vas a reclamar, que no sé qué. Y me aventó, me aventó contra una mesa y estaban vasos ahí, casi me corto, los vasos se cayeron, pero afortunadamente no me pasó nada grave. Me humilló delante de toda la gente, fue algo horrible y la tipa con la que él estaba se rió de mí. Estaba burlándose de que se sintió la que había ganado. Ajá, la pelea. Exactamente. ¿Y cómo conoces a tu esposo? Ruperto, ¿verdad? Ruperto. Oye, el nombre también bien raro, Ruperto. A ver, la verdad, Ruperto, no escucha mucho. A ver. Mira, yo conocí a Ruperto por una de mis amigas que me dijo, a ver, tuviste muy mala suerte con los guapos, los guapos te han sido infieles, te han golpeado, te han tratado súper mal, ¿por qué no te das la oportunidad con Ruperto? Que no es muy guapo, pero mira, es un muy buen chavo, conócelo. Y bueno, ya fui conociendo a Ruperto y la verdad me di cuenta que era una persona increíble, me trataba súper bien, súper detallista, muy romántico. Me trató como nadie nunca me ha tratado. Y cuando él me pidió matrimonio, yo dije, bueno, pues yo de aquí soy. Pero todas enamoradas o era solamente para que no te engañara. No, 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 él me enamoró con sus detalles, claro, yo lo amaba, yo lo amo. Muy bien. Y, o sea, él me enamoró con sus detalles y, como te digo, yo, o sea, en el momento en el que él me pidió matrimonio, yo no lo dudé, no lo dudé. Y tú dijiste, este no me va a engañar, ya no nadie. Exactamente, yo dije, él es feo, él no voy a tener ese problema de que me engañe ni ningún otro tipo de problema. Aparte, como cuando éramos novios, él era una persona súper, súper, súper tranquila. Entonces, pues yo siempre, o sea, como lo conocí, vi todo eso, vi mi matrimonio muy tranquilo. Una vida en paz. En paz, feliz, exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se transformó? Pues, te digo, cuando éramos novios, era bien sedita, bien tranquilo. Y cuando nos casamos, empezó con celos. Una vez en una fiesta familiar se puso súper loca, así de que, no, es que por qué tu primo te está abrazando, que, o sea, que le pasa. Mal síntoma. Y le dije, oye, pues es mi primo, o sea, no es como que yo tenga algo que ver con mi primo. Bueno, empezó ahí. Actualmente, ahorita estoy trabajando y ha ido a... Él no quería que trabaje. No, no, no quería que trabajara. Todo el tiempo quería que yo estuviera embarazada, me quería tener gorda. Yo me di cuenta de eso, me quería tener gorda, me quería tener ahí encerrada en la casa para que nadie me diera. Y dije, no, esto no es vida, esto no es vida. Obvio, no es vida. No, y yo dije, no, 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 a ver, yo me voy a poner las pilas y voy a buscar trabajo. Dije, ¿por qué? Y estás trabajando. Exactamente. ¿Pero qué pasa con él? Pues, haz de cuenta que me doy cuenta que me va a seguir a mi trabajo y que me va a espiar. Entonces, me hizo un pancho, me hizo un drama así enorme cuando yo me estaba despidiendo de uno de mis compañeros de trabajo. O sea, no fue un beso en el cachete, fue simplemente un abrazo. Pero me dijo, no, que qué te pasa, por qué lo abrazas así, que no sé qué. Y yo le dije, a ver, o sea, simplemente es una manera de ser cordial. Yo no me puedo enemistar con mis compañeros de trabajo. Obvio, ahora encima duda de que tu tercer hijo no es de él. Claro, ajá, exactamente, exactamente, porque dice que los dos otros niños están muy diferentes al más chiquito y piensa que por eso no, o sea, que el niño no es de él. Mira, eso ya no te conté lo de mi papá, mi papá era un hombre muy guapo y me pasó la misma historia. Y me dio cuenta que mi papá le era infiel a mi mamá, mi mamá le encontró ropa interior, cartas, mensajes. No, 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 o sea, le hacía y le deshacía a mi mamá. Y siento que yo repetí eso con mis anteriores parejas y por eso decidí cambiar todo eso y casarme con Ruperto. Y Ruperto... Pero los celos y la inseguridad de Ruperto son... O sea, dudar de su tercer hijo, a ver, es que no sabe que generalmente a veces los nietos se saltan y se pueden parecer a los abuelos. Exactamente, pero no, no, se acuerda el señor que mi papá era un hombre muy guapo, la verdad. Y el niño es el vivo retrato de mi papá, pero él insiste que ese niño es hijo de mi compadre cuando eso no es así. Ese es el problema, la inseguridad, la autoestima baja que lo llevan a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero tenemos que ir a una pausa, vamos a conocer a Ruperto, vamos con su video. No lo voy a hacer entrar al foro, solo con su video, por favor. Adelante. Si ahora soy celoso es porque tengo mis motivos. El más pequeño de mis hijos me salió como el zorullo para mí que me están haciendo de chivo los tamales. Y quiero saber la verdad. Se casó con Ruperto pensando que le iba a ser fiel porque era muy, muy feo y terminó convirtiéndose en su verdugo porque no la deja ni trabajar. Duda de que su hijo, el tercero, sea suyo, ¿verdad? Piensa que es del compadre. Nosotros hemos hecho obviamente el ADN porque nosotros trabajamos con el ADN y vamos a ver de quién es hijo. Pero la verdad yo no entiendo esta situación porque de ser un príncipe se convirtió en un monstruo. Cambió totalmente. Cuando éramos novios era una persona y ahorita es otra persona totalmente diferente. De hecho, estoy a punto de perder mi trabajo por todos esos panchos que me ha hecho. Claro, ningún trabajo aguanta esos escándalos. No, 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 mi jefe ya me advirtió si Ruperto volvía a hacer esos escandalitos que me está haciendo me van a correr. Y yo no quiero perder mi trabajo. Para mí eso es muy importante. Para mí es importantísimo realizarme como mujer. Totalmente de acuerdo. Que pase el feo que dicen que es feo, ¿verdad? Ruperto, adelante. El nombre no lo ayuda mucho tampoco, pero bueno. Muy bien, Ruperto. Buenas tardes. ¿Qué vienes de cínica? ¿Qué vienes de cínica? ¿Qué vienes a contar mentiras? ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Cuál verdad? A ver, Ruperto, tus celos te están cegando. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Laura. No entre usted a darle de gritos a la señora y contésteme lo que le estoy preguntando. ¿Por qué, por qué, de ser un novio maravilloso, se convirtió en un esposo enfermo de celos? Mira, la situación está así. Yo desde pequeño siempre sufrí bullying. En la escuela me decían que el cuatro ojos, que el loricón, que por mi forma de vestir, que por mi forma de peinar. Y ahora de grande sigue siendo lo mismo. En el trabajo sigo sufriendo lo mismo. Y ahora, a partir de ahora, yo no voy a dejar que ninguna persona me siga viendo la cara. Y aparte, tú. ¿Por qué no le dices la cara? A ver, a ver, a ver. Dime, ¿qué prueba tienes tú de que ella te engañe? Tú no tienes ninguna, no te consta. Cada vez que voy a su trabajo, siempre está abrazada de un hombre. Son películas que tú te estás haciendo. Voy un día y al otro día está abrazada de otro hombre. Pero me has visto besándome. A ver, ¿me has visto besándome? No necesitas besar a alguien para hacerle un cielo, ¿sí? Sí. Claro. ¿Con un abrazo? A ver, no. ¿Me has visto salir del hotel con alguien? No, te he visto a tu trabajo. Si yo te hubiera visto salir del hotel, lo hubiera dicho. ¿No estás escuchando lo que estás diciendo? A ver, tú no estás escuchando lo que estás diciendo, porque no hay ninguna razón para que tú digas... Tú no tienes ninguna duda. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le dices que todos los días citas a tu compadre en tu casa? ¿Para qué lo citas? No, perdón, perdón, perdón. ¿El compadre no es tu íntimo, amigo? Pues eso pensaba yo. ¿No es el padrino de las criaturas? ¿Es el padrino? ¿Y cuál es el problema que vaya si él no puede tener hijos y siempre va con su esposa? No, el problema es que ella todo le pide al compadre. En vez de que me espere a mí, en vez de que me espere a mí para solucionar los problemas de la casa. Tu trabajo está muy lejos, Ruperto. ¿A poco ibas...? No, 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 no. Si tallana te voy a estar dejando que me estés viendo la cara de menso. Tú ve hace poco la fuga de gas. Ni tú ni tu compadre me van a ver la cara de idiota. A ver, escucha, escucha, Ruperto, escucha. Tú ve la fuga de gas. ¿Tú ibas a llegar rápidamente para parar eso? ¿Y por qué no te esperas? A que yo llegue. Ay, no, 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 no. ¿Qué vas a esperar? Que explosione la casa para que... ¿Y por qué no contratas a alguien que de verdad sepa? Tu compadre no sabe hacer nada. A ver, él es una persona confianza. Tu compadre es un minuto. No, no sabe hacer las cosas. No, espérate. ¿Crees que voy a meter a cualquier fulano a la casa a exponerme? ¿Que me violen? ¿A que roban? Oye, ¿qué te pasa? Y que te viole tu compadre, ¿no? Entonces... No, o sea... Para. Para, 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 porque a mí no me gusta esa actitud tuya. ¿Ok? No me gusta esa actitud, ese faltamiento constante de respeto a una persona que no tiene la menor prueba de que te haya engañado. La menor. Mi hijo... Esto es muy... O sea, a mí, digna, que no me... Toda la cara de mi compadre tiene. Exacto, o sea, que no me... Que no me bajes de zorra cuando tú realmente no tienes ninguna prueba. Mis dos primeros hijos se parecen a mí, Laura. A ver, el niño... A mí, Moreno, con las orejas, dos hijos. Kevin se parece a mi papá. Kevin se parece a mi papá. Nada tiene que ver conmigo, Laura. ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver. A ver, no te hagas que... Venga de decir tonterías y dile la verdad a Laura. A ver, Kevin se parece a mi papá. Yo sé que ese niño no es mi hijo. Ay, niño, que se parecen a los abuelos. No, a mí no me va a venir con ese chantaje. A ver, por favor, obvio que sí. No, a mí no me vas a venir con ese chantaje. A ver, no, 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 porque yo no te lo voy a creer. Tus celos te están cegando y no te están dejando ver la realidad. Yo no te voy a creer en ese choque. Oye, Rita, está loco. Bueno, definitivamente sí hay una enajenación de parte de este chico, ¿no? Porque él mismo lo dice, la parte de inseguridad y aparte de los procesos traumáticos que ha vivido en su infancia, pues le hacen tener una tendencia a la desconfianza, en este caso de su pareja, y todos los comportamientos que ella describió. Entonces sí es importante que él trate de relajarse en primer lugar para que puedan dialogar en este espacio y segundo, pues que tome también un proceso terapéutico porque es su entera responsabilidad, su salud mental. Exacto, ¿ahora qué pasaría? Yo le echo ADN al bebé. Yo le echo ADN. ¿Qué pasaría si es hijo tuyo? No, no es el niño, no es mío. A ver, oye, ¿tú estás loquito o qué? No. Me traen personas del manicomio, te estoy diciendo, si está, te estoy demostrando como un ADN. El ADN es 100% seguro, ¿cuál es? O sea, no entiendo. Necesitaría yo saber de verdad que el ADN es 100% mi hijo. Te he respetado, porque te amo y porque tengo valores. A mí no me sacaste de ningún burdé, ni de ningún tumurio. Eso pensaba yo, que había sacado a una dama de su casa. Y ahora me vienes con estas cosas. ¿Qué haces siguiéndola, espiándola en su trabajo, sentándote todo el tiempo ahí? ¿Qué haces? Cuidándola, ¿cuidándola? A ver, ¿cómo tú vas a mantener una relación con alguien en quien no confías? Precisamente, voy a cuidarla, porque cada vez que voy, está con... A ver, no entiendes, él ya, no, necesita que tú la cuides. ¿Por qué te casaste con ella? Yo amaba muchísimo a Rubí, amo muchísimo a Rubí. ¿Pero de verdad? O sea, ¿lo estás echando todo a perder? No, tú lo estás echando todo a perder. Ella lo está echando todo a perder. Se lo están echando a perder este matrimonio. Me están dando motivos para ser celoso. Para ser celoso. No, no, Ruperto, tú te estás haciendo películas en la cabeza. No me estoy haciendo películas. Claro que sí. Porque te lo estoy diciendo en tu cara. Pero son cosas injustificadas que no tienes una prueba real. A ver, no tienes que decirte en su cara. No las tienes, Ruperto. Mírame a mí, ¿ok? Dame una prueba. Yo no voy a acusar a nadie si no tengo una prueba. Ella, que se lo diga a ella. No, no, ella ya me dijo que no. Yo ya hice un ADN y ahora me va a dar el resultado. Obviamente va a decir que no, porque no tiene el valor para decir que sí. Mi amor, pero tú obviamente estás loco porque no tienes una sola prueba. Yo la he seguido a su trabajo. Yo también y nunca le he visto nada. Yo la he seguido a su trabajo. A ver, me despido cordialmente de mis compañeros de trabajo y no me pueden amistar con ellos. No tienes que despedir de tus compañeros de mano, ¿sale? No es necesario que los abraces y que los apapaches, ¿sale? Ay, abracas a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que no tiene por qué estar haciendo eso. Eso no significa... No tiene por qué estar haciendo eso. Malo es el que mal piensa. No tiene que hacer eso. Es una dama que tiene que dar a respetar. Ay, ya qué dama. Oye, por favor, no le... Perdón, tonterías. Acá está Miguel, que le ha destruido su matrimonio. Pues sí. Pensaba que él iba a dejar su matrimonio libre mientras él está destruyendo el mío. No, él destruye el mío y yo destruyo el tuyo también. A ver, mi compadre y yo no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Cómo no? No tenemos... ¿Tos qué carajos hace todos los días en tu casa? ¡Qué pasa, Miguel! Adelante, por favor. Es que no se puede hablar con él. Es como que no razona, ¿verdad? Siéntate, por favor. Hola, Laura. Miguel, explícame, ¿cuál es la situación? Porque se supone que ustedes se conocen, ¿verdad? Muchos años. Nos conocemos desde hace muchos años. Tenemos una amistad de muchos, muchos años. Muchas cosas que hemos vivido juntos como amigos, pero que estás echando a perder por tus malditos celos. Y por eso, por eso quiero el día de hoy limpiar mi nombre y limpiar el nombre de mi comadre. Porque lo que estás haciendo, señalándole a él y señalándole a mí de que tenemos una relación, estás haciendo daño a tu familia. O sea, que el malo del cuento soy yo ahora. Le estás haciendo daño a tu familia. ¿Cómo soy el malo? Por supuesto que sí. Porque no tienes ninguna prueba. Y son películas que tú te estás haciendo en la cabeza y no entiendes. Tus malditos celos están destruyendo tu familia. Y también destruyeron la mía. Laura, hace unos días, hace unas semanas, te atreviste, te cuento, te atreviste a ir a la casa, a patear la puerta, a decir enfrente de mi esposa, a enfrente de mi esposa que yo tenía una relación con mi comadre. Y ¿sabes qué más? No, no es cierto. ¡No, no! Y lo sostengo, lo sostengo en este momento. ¿Y sabes qué fue lo que ocasionaste? ¿Sabes qué fue lo que ocasionaste? Que mi esposa se fuera. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Te da gusto! ¡Te da gusto haber hecho eso! O sea, tus malditos celos, tus malditos celos, sí, tus malditos celos han destruido tu familia. Y entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Destruir la mía? ¡Lo estás logrando! ¡Lo estás logrando! ¿Por qué? ¿Por qué? Es una dama. ¿Por qué? Porque es una mujer íntegra. Es una mujer íntegra. Y todo lo que estás diciendo, te vas a tener que tragar tus palabras. ¡Te vas a tragar tus palabras! ¡Estás mal de la cabera! ¡Ciéntate, eres un... No, esto ya es una psicopatía. Esto no es absolutamente normal. Porque es como el... Yo digo la persona loca, porque está viendo la realidad, ¿verdad? Y no la entiende, no la capta, no la... No sé, qué pena. Laura, si me permites. Yo apoyo mucho a mi comadre y apoyo mucho a mis aijados, porque no solo son mis aijados, son como mis sobrinos. Él no puede atender ciertas cosas en casa por su trabajo. ¿Tu trabajo está lejido? Está lejísimo, lo absorbe. ¿Qué carajo tiene que estarse metiendo entre mi familia? A ver, el día que tuvieron una fuga de gas, ¿qué quieres? ¿Que te esperemos tres horas a que llegues? ¿Y tus hijos intoxicados? ¿Y tu esposa intoxicada? Yo estoy cerca, yo estoy cerca de casa. Por eso, porque es alguien de confianza. Yo no me voy a exponer a que... Un fulano que no conozca... Me rompé, señores. Nosotros tenemos la prueba de ADN y vamos a ver los resultados más adelante, pero no sé si ya podemos engancharnos con mi team de la belleza para ver cómo van avanzando. La prueba de ADN es después. Quiero el team de la belleza, por favor. Ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos perfecto, querida Laura. Vamos a hacer una transformación que nunca la van a olvidar. Así que espéralo. En un ratito llegamos al foro y vamos a transformar vidas como siempre lo hemos hecho, querida amiga. Gracias, mi amor. Gracias por perderte en el CRM Equipo. Y nos vas a dar algunos tips para las mujeres, ¿verdad? Así es, mi Laura. De esos tips que nos gustan para ser eternamente bellas. Exactamente. Gracias. Más adelante seguimos con ustedes. Regresando a esta historia. A esta historia ya tenemos la prueba de ADN. Todavía no me la traigas. Entonces, dime, por favor, Miguel, tú eres el padrino de las criaturas. He leído que no puedes tener hijos y que por eso tú y tu esposa van mucho a ver a los niños. Mi historia ha sido muy difícil porque bien lo dices, ya lo sabes. Yo no puedo tener hijos. Mi esposa y yo no podemos tener hijos y por eso nos hemos encariñado tanto con mis ahijados. Y no quiero que esa relación familiar, esa relación sentimental que tengo con mis ahijados, se rompa por los celos de este hombre. Yo todo lo que apoyo a mis ahijados y a mi comadre es desinteresadamente. Es con un sentimiento de protección hacia los hijos que yo hubiera querido tener. Eso es lo único que yo deseo. Y apoyar a mi comadre siempre ha sido con todo, con todo el respeto. Él algún día llegó y yo me estaba despidiendo de ella, tomándola del hombro solamente. Adiós. Adiós, comadre. Y eso, eso lo tomaste como una afrenta. Y ahí empezaron tus malditos celos hacia mí. No, déjame estar diciendo tonterías. Empiezan a hacerse películas en la mente, ¿verdad? Y empiezan a creerse historias que ellos mismos están inventando. Ya tenemos el ADN, lo vamos a... Ah, no, todavía. En el siguiente bloque vamos con el ADN. ¿Y qué pasaría si el ADN demuestra que no es hijo de él y que es hijo tuyo? ¿Qué pasaría? No, lo dudo mucho. A ver, no me está contestando, carajo. No. Contéstame. No, pero... No, no sé... Pedirle perdón a mi mujer. Pero lo dudo. No, no creo. Si eso llegara a pasar, le pido perdón. Ah, ¿y tú crees que con eso se soluciona todo? ¿Y el daño a mi familia? No, tu familia no me interesa. Me interesa la mía. Ay, ¿eres así con tu compadre? Sí, pues él le ha sido así conmigo. Él le ha sido así conmigo. Desde que él se empezó a meter en nuestra vida... Toda la vida te he protegido. Desde que te hacía bullying, toda la vida saqué la cara por ti. Yo nunca te dije... ¿Cuántas veces te la defendí? ¿Sí? Nunca te dije que dieras la cara por mí. Porque siempre te dije así como un hermano menor. Era muy niño y estabas de metiche. Hoy con tanta facilidad dices que no te importa mi familia cuando el daño lo causaste tú por tus malditos celos, por esa maldita celopatía que tienes. Por ustedes dos es que yo estoy... Vas a destruir dos familias, ¿te das cuenta? Dos familias vas a destruir. Es la tuya, por haber destruido tú la mía. Porque estás mal de la cabeza. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos con el ADN de quién es el hijo, no lo sé. El cambio de look y muchas sorpresas. Más. Muchas más. Pausa y vuelve a conocernos y vuelve a regresamos. Encuentra la familia Tolo Neurovión a precio especial en Farmacias Guadalajara. Muy bien, amigos de toda la vida, compadres. Y él está seguro que es el padre de su último hijo. Los tics que presenta durante todo el programa me hacen pensar que tienes problemas realmente. De celos, nada más, Laura. Pero ¿por qué tantos celos? Porque ellos me lo han provocado, Laura. Ellos me han provocado mis celos. Ellos han provocado mis dudas. Ya estoy harto de que la gente me vea la cara de menso. Y no voy a permitir que estos dos me la sigan viendo. Muy bien, los resultados de la prueba de ADN oficiales, por favor. Gracias. Pasa, Cristian. Muy bien. Ay, perdón, 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 perdón. Muy bien. Lo primero que debo decir es que tu tercer hijo Brandon se llama, ¿verdad? Sí. No es hijo de él. No es hijo de él. ¿Ves? Yo jamás, 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 jamás te faltaría el respeto. Pero nunca me creíste. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo sí tengo razón de que estás malo, Perto? No es hijo de él. Ya ves que todo lo que has hecho, todo lo que has hecho... Aquí está el ADN, nosotros tenemos las pruebas. Toma mi vida, porque es tu hijo. ¿Cómo vas a remediar esto? ¿Cómo vas a remediar el daño? Es tu hijo. Mi amor, perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Los celos me cegaron, me traicionaron. Por favor, por favor, por favor, perdóname, perdóname. ¿Sabes que yo siempre te he amado? ¿Sabes que yo siempre he dado la cara por ti? Por favor, perdóname. Por favor. Discúlpame, fui un tonto, fui un bruto. Se me cae la cara de vergüenza. Discúlpame, perdóname. Yo sé que tú has hecho todo por mí, incluso haberte fijado en mí. Perdóname. Pero entonces, ya, a ver, pero ya entendiste que tú, que te estuviste haciendo películas todo este tiempo. Si sí lo estás viendo, entonces, si estás viendo que estás muy mal. Pero entonces, ¿qué hace mi compadre todos los días en la casa? Ay, ¿para qué lo cuento? Cuidando y queriendo a tus hijos, que son como míos. A ver, Ruperto, trabajas hasta San Juan de bien lejos. Trabajas lejísimos, o sea, en una emergencia, a ver, no, pero en una emergencia tú vas a llegar y vas a poder realmente poder hacer eso. Mi amor, yo trabajo para ti, yo trabajo para ti, para mí. Sí, Ruperto, pero trabajas muy lejos, Ruperto, y hay cosas que se ofrecen en la casa y se tiene que resolver rápido. Yo no voy a meter a cualquier fulano, Ruperto. A ver, Ruperto, siéntate acá. Por favor, por favor, por favor. No, por favor, se sigue pensando que le has destruido la vida a él y todavía no tienes el valor de pedirle disculpas a él. Ni siquiera, ni siquiera lo intentes. Hoy, hoy perdí un amigo, perdí un hermano, perdí un compadre, pero, comadre, tú y mis hijeados siempre van a contar conmigo. Siempre, siempre voy a estar, pero olvídate, olvídate de mí. Me destruiste la vida, no te me acerques, no te me acerques. Amigo, por favor. No te me acerques. Estás muerto para mí, estás muerto para mí. A ver, Ruperto, llegaste muy lejos. Tus celos te cegaron y ve lo que hiciste. Su esposa lo ha dejado, lo ha abandonado y tú quieres que te perdone. ¿Tú crees que eso es justo para nuestro compadre? Ah, yo no sé cómo vas a resolver esto porque este es un problema grave. Es de la consecuencia de los celos enfermizos. ¿Ya viste el gran error en el que estabas? ¿Ya viste? Destruyen completamente familia, los celos, la inseguridad destruyen totalmente familia. Las destruyen. Por favor, perdónenme los dos. Fui un tonto, fui un ciego. Estás muerto para mí. No digas eso. Estás muerto para mí. Yo daba la vida por ti, yo sacaba la cara por ti. Tú eras mi hermano. Y lo sigo siendo. Destruiste mi familia y hace un rato dijiste que te importaba nada haber destruido mi familia y que mi esposa me haya abandonado. Y hace cinco minutos hubieras estado feliz de que tampoco volviera a ver a mis aijados. A ver, Ruperto, yo te voy a decir una cosa. Si tú realmente no cambias, nuestro matrimonio no va a funcionar, esto no va a poder continuar. Yo voy a cambiar. Entonces necesito que vayas a terapia porque ya te demostré que yo jamás te he faltado el respeto que yo jamás te he sido infiel y que siempre te he respetado. Pero por favor, perdóname. Porque te amo. Pero perdóname. Pero te tienes que hacer responsable de todo lo que hiciste, Ruperto. Claro, uno tiene que asumir responsabilidades. O sea, yo voy a terapia, yo hago lo que tú quieras. Pero necesito. Pero por favor, perdóname. Que confíes en mí. Sí, fui un tonto. Pero necesito que confíes en mí. Pero por favor, tampoco me des motivos para ser celoso. A ver, dime qué motivo te ha dado, dime. Por favor. Si ya se demostró en el mundo. ¿Cuántos motivos acabaron con mi familia y que se acaban con la tuya? Motivos que no existen, que te quedaste en tu cabeza. Si ya se demostró que Kevin es nuestro hijo, o sea, era algo que estabas, insiste, insiste, desde el día que nació ese niño. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Y ya se demostró. Entonces, ¿qué otra prueba más quieres de mi confianza, de mi respeto, de mi lealtad, de mi amor? ¿Qué más quieres, Ruperto? Deja de trabajar y quédate en la casa. No, yo no voy. No, no, señor. Yo no voy a dejar mi autoridad. Jamás dejes de trabajar. Y ya que tú dices que deje de trabajar, cuéntale a ella quién es Ángela. A ver, Ruperto, ¿cómo que quién es Ángela? Cuéntale. ¿Quién es Ángela? Respóndeme. A ver, ¿quién es Ángela? No, nadie. Te estoy... Ay, ¿cómo que nadie? A ver, ¿cómo que nadie? Si yo no conozco a ninguna Ángela. Si la sacaron es porque existe y porque algo hay detrás. No. No. Yo no conozco a ninguna Ángela. Ruperto, te estoy dando la oportunidad de que me digas la verdad. Te estoy diciendo la verdad, mi amor, confía en mí. Y que este matrimonio no se vaya a la... Yo estoy confiando ahora. Ahora tú confía en mí. No conozco a ninguna Ángela. Por Dios, créeme. Bueno, que pase Ángela. Adelante. Si dice que no conozco a ninguna Ángela, que pase Ángela. Hola, señorita Laura. Buenas tardes. ¿Lo conoces o no lo conoces? Claro que sí lo conozco desde hace unos meses, señorita Laura. A ver, ¿de dónde lo conoces? Lo conozco de... Siéntate. Gracias, señorita Laura. ¿De dónde? Hace unos meses yo lo conocí desde que él iba a vigilar a su esposa. ¿A dónde iba a vigilar a su esposa? ¿A su trabajo? Sí, a su trabajo, señorita Laura. ¿Y tú qué haces ahí? Yo tengo un negocio de comida allá afuera de donde trabaja la señora, señorita Laura. Muy bien. ¿Y cómo lo conociste a él ahí? Él se acercó conmigo, se puso a platicar, me contaba de su esposa. De hecho, se me comentaba de su compadre. Me comentaba que él tenía sus inseguridades. Muy bien, ¿y tú qué hiciste? Pues yo solamente me ponía a platicar con él, le escuchaba, le aconsejaba que regresara con su esposa, que no tuviera esas inseguridades. Muy bien. Entonces, no, no sé quién es, la verdad nunca la he visto. Claro que sí, sí te conozco, sí me conoces. Adelante con la cámara escondida, señorita. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo vas a dejar a tu esposa? Ya, a lo mucho no me... Me llevas diciendo eso desde hace mucho tiempo y no veo nada, no veo acción ni siquiera en el departamento. Ya di el enganche del departamento, ya nada más estoy esperando que me lo entreguen. ¿Pero por qué no me llevas a verlo? Hubiéramos ido los dos juntos a dar el enganche. No, yo quería ir a ver el departamento también, no, ya, 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 yo quería ir a verlo. No, relájate. ¿Por qué? A ver, ¿y tu esposa también? A mi esposa ya la estoy casi dejando, ya nada más le encasqueté que el hijo que yo tengo, él era de mi compadre, precisamente ya para casármela. Ya no, ya no puedo... Ay, no, ¿sabes qué? Ya me cansé, adiós. No, m***o, Ruperto, ¿me cambiaste por esta porquería? Oye, tampoco me faltas al respeto, sí, yo te lo estoy faltando a ti. ¿Y tú por qué te metes con alguien que es casado y que aparte tú sabías? Y el hijo que se estaba separando de ti, que ya te le faltaba un mes para divorciarse. Ya nos íbamos a divorciar. ¿Qué? ¿Cómo que ya nos íbamos a divorciar? ¿Cómo? Si yo no sabía eso. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? No, 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 perdóname. No, 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 perdóname nada. No, no, perdóname. Incluso se me pidió 40 mil pesos para un departamento. Cállate, dejan de estar hablando. Ahora sí quieres que me callen, ¿no? Y ahorita sí quieres que me callen, no, no inventes. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Eh? Perdóname, perdóname, por favor. No, 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 no te voy a perdonar. Muy bien. Yo te probé que yo sí te fui 100. ¿Y estoy viendo esto? O sea... ¿Y tú cómo te metes con él y le das dinero sabiendo que era casado? A ver. Porque me dijo que ya se estaba separando. Ay, todos dicen lo mismo. ¿Y quién es tan per... de creer? Sí, lo sé. Fue un error de mi parte haber creído en este idiota estúpido patán. Bueno, a ver, me he dado el dinero, me lo diste tú. Sí, pero me dijiste que tú también ibas a dar parte de ese dinero del tuyo. No, es solamente la gente creída, suelta dinero nada más así porque así también no estás tonta. Tampoco me estás faltando de respeto porque primero sí me jurabas amor eterno y ahorita ¿qué, no? ¿Cómo se inició la relación entre ustedes? Se inició la relación entre nosotros porque, como le comentaba, él iba a vigilar a su esposa. Me contaba de todo lo que él sentía y todo. Después de un tiempo empezamos a platicar, nos conocimos como amigos. Después de amigos, él me juró, me prometió que ella se estaba divorciando. Incluso hasta me dijo que si podíamos intentar algo y pues yo le dije que sí porque yo, por crédula idiota también de mi parte, le dije que él confiaba en él y me dijo que nos quería, que quería que viviéramos juntos. Muy bien, ¿qué más te dijo? Pues sí, por idiota solamente creíste. Tú cállate, no me haces faltando el respeto. ¿Tú crees que voy a dejar ese mujerón por ti? También no seas tonta. Ay, no le faltes el respeto porque si no la que te va a agarrar a cachetada soy yo. Piensa un poquito. No le faltes el respeto, mentiroso y desgraciado. Feo por dentro y feo por fuera. Muy bien, y tú la verdad, la mujer y ella no somos tontas, ¿ah? ¿Por qué le creíste? A ver, ¿cómo se te ocurre meterte con un hombre casado? Porque él me juró que ella se estaba divorciando de ti. ¿Y qué le crees a él? ¿Sabe qué? Si él te jura, consejo para todas mis chicas, si un hombre le jura que ella se está divorciando, toquenme la puerta a la esposa y averigüen ustedes. Porque si tú hubieras averiguado, ella te hubiera dicho la verdad. Lo decía, señorita Laura, y fue un error de mi parte haber creído en este patán. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer, mi querida? No. No, Ruperto, olvídalo. Esto se acabó. No, no, no. No, porque yo te acabo de demostrar mi lealtad, mi amor, mi respeto, y ve lo que yo acabo de ver y lo que tú me acabas de demostrar. Pero jamás voy a estar con ella. No, no, Ruperto, no. A ella no la quiero. No, 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 Ruperto, no. No, 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 Ruperto, no. No, 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 Ruperto, no. Quiero mis 40 mil pesos que te di. ¿Qué? ¿Tienes algo que te firmé? ¿Te firmé algo? ¿Te firmé algo? De un trabajo. ¿Te firmé algo? Pero está el video, está el prueba de que sí. No, no, Ruperto, no. No me vas a arruinar la vida así, no. Por favor, perdóname. No, no, Ruperto, no. No, no, porque yo jamás, jamás te hice esas cosas. Perdóname, quiero estar contigo, quiero estar con mis hijos. No, no, Ruperto, no. Muy bien, y tiene que devolverle el dinero a esta joven, ¿verdad? Pero vamos a la pausa unos instantes, vamos a ver el cambio de luz, les vamos a dar consejos también de belleza, pero en unos instantes. No se muevan, por favor. Regresamos. Lo vas a perdonar. El malo es el que mal piensa y a veces esos enfermos de celos son personas que ellos mismos engañan a sus parejas y luego creen que todo ladrón es de su misma condición. Terminando este caso, porque tenemos a esta niña que le hicimos un cambio de look completo, ¿qué vas a hacer con él? No, Ruperto, olvídalo. Tú desgastaste la relación con tus celos injustificados, yo ya te demostré todo, o sea, que jamás te fue infiel y crees que yo voy a perdonar esta falta de... No, 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 Ruperto, no, no hay manera, tú fuiste desgastando la relación y creo que esta ya fue la gota que derramó el vaso. Pero yo no amo a ella. No, Ruperto, no. No me interesa. Fue la gota que derramó el vaso, no hay forma. Entiendo, yo no la amo a ella, no me interesa. No, Ruperto, no, no voy a perdonar eso. No, Ruperto, no, Ruperto, no lo voy a perdonar. ¿Cómo no solamente te interesaba mi dinero? ¿Qué te sucede? Porque yo nunca te lo hice, por eso yo no lo voy a perdonar. Pero había todas las señas de que eras infiel. No, pues lo hubieras pensado dos veces. Entonces no me lo hubieras pensado dos veces. Pero tú has estado con ella, has tenido sexo con ella y vienes acá a decir que no sientes nada por ella. No, no, yo no siento nada por ella, Laura, no la amo, no la quiero. Pero me jurabas amor eterno, me dijiste que la ibas a dejar para estar conmigo y formando una familia conmigo. Es un patán, eres un idiota. ¿En qué cabecita cabía? Yo iba a dejar a mi mujer por ti. A ver, lo peor es que él te había hablado mucho de su mujer. Si un hombre te habla mucho de su mujer y es tan enfermo de quedarse ahí para vigilarla, tú te debes dar cuenta de que por algo es, ¿no? Y de repente cambia de un día para otro. ¿Por qué las mujeres somos tan tontas, dime? Pues no sé, señorita Laura, yo creo que por la forma en la que me contaba que acortejaba a su mujer, pues fue como la forma en la que yo me enamoré también de él. Muy bien. La forma que te enamoraste de un hombre casado es absurdo y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué dice él? ¿Tú la conocías, compadre? Había oído hablar de ella, él me la presentó como una amiga, pero después... después supuse lo que había entre ellos. Y esa maldita celopatía que tienes, quisiste reflejarla en una relación que nunca existió entre mi comadre, que es una mujer íntegra, y entre mí, que era tu hermano. Cuando tú realmente... Sigue siendo mi hermano. Cuando tú realmente me fuiste infiel y yo no... Pero yo no siento nada por ella, entiende. Pero es el hecho, lo que hiciste. Muy bien, este caso lo resolverán en su casa. No creo que ella amiste de ninguna manera con él. Para mí él es un desgraciado y sale de este foro como un desgraciado. ¡Fuera! ¡Que se vaya el desgraciado! ¡Fuera! 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 Por favor, les rogaría esperarme. Norman, ayúdame para... Disculpen, gracias, y espero que no lo perdones. Y tú que no seas tan tonta. Y vamos a ver qué pasó con el caso anterior, con el cambio de look, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Sí, Cristian, ¿qué me decías? Ok. Y a que pase, por favor, quiero ver. Y que pase el novio, la mamá, la suegra, todos. Que pase. Muy bien, véanla, por favor. ¿Qué tal cambio, Dios? ¡Guau! Por favor, ¿dónde están mis expertos en belleza? ¿Dónde están? Que pasen, por favor. ¡Guau! ¡A la cámara, a la cámara, a la cámara! ¡Bravo! ¡Está preciosa! Muy bien, chicos, explíquenme, por favor, ¿qué es lo que le han hecho para...? ¿A verte? ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Qué le han hecho? ¿Qué tal, mi Laura? Bueno, unas pestañas espectaculares, como debe de ser, tú lo sabes. Asuntamos un poquito los ojos para que se vean mucho más iluminados y mucho colorcito de iluminador en el rostro. Y en el outfit, cuéntanos. Le pusimos un vestido cortesirena para resaltar su figura, para confirmar la seguridad que tiene, que debe de tener y proyectar. El rojo, que es un color muy sexy, muy sensual. Pasión, pasión. Por favor, el antes y después le han acentuado acá, ¿verdad? También. Sí, y además ayudamos con un poquito de pelo, mi Laura. Tú sabes que, bueno, la pestaña es impredecible, como la que traes tú, muy inspirados en ti, mi Laurita. Y, bueno, siguiendo tus consejos de siempre, y se ve espectacular y estamos muy agradecidos por hacer estos cambios. Y, además, quiero decirles a las mujeres mayores, yo también les voy a demostrar antes y después, mío, que es muy importante la ceja para que se le recubren el rostro. La ceja para arriba hace que la cara se ve jalada. Y otra cosa, por favor, por favor, por favor, no se pongan esas... ¿Qué se ponen en la cara acá las artistas? Queda todo. No, eso... Ay, me parecen mapaches. Sí. Sí, o sea... Pues los fillers, los rellenos. Exacto. Esa cosa es acá... ¿Me puede enfocar la cámara? Hay que ir con los expertos, Laurita. ¿Por qué se ponen así, ah? Porque no van con los expertos. Muy bien, mis amores. ¿Qué les recomendarías a las chicas jóvenes? ¿Qué deben hacer para lucir mejor los ojos, las pestañas? ¿Qué más? Pues ropa sexy, que les dé proyección, que les dé seguridad. Que les dé confianza para sentirse lo que son, dueñas del mundo. Muchas gracias. Un aplauso al fin de la belleza. Gracias. Siéntate, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Y quiero decirles algo, porque mi experiencia, oye, qué bonita se le ve. Preciosa. ¿Sabes qué es muy importante cómo tú te sientes? Porque de alguna manera tú reflejas tu energía. Y tiene los ojos de tu madre, porque tu madre es una bellísima mujer. Entonces, ¿y ahora qué cosas me van a decir? ¿Qué fea? Pues que la belleza nada más le va a durar ahorita. No, mi hija siempre era bella. Al rato que se quite el maquillaje va a seguir igual de fea. Mi hija siempre fue buena. Voy a seguir en lo mismo. Mi hija es bella por dentro. Mi hija es de un corazón noble. No, no voy a hacerse. No sé de acuerdo. Señora, usted ni el maquillaje la salva. O sea, que mejor cállese. Ni el maquillaje la salva a esta señora. Muy bien. Un reto que la maquillaba. ¿Qué querías decirle ahora en el programa? Pues, la verdad es que ya después de razonarlo hay algo que... Ya a ver, ya penta. ¿Qué he querido hacer con el permiso? Le voy a decir, de verdad, me duele la cabeza a la señora ya. Ya, ya te respeta. Hay algo que he querido hacer desde que inició básicamente el programa. Con el permiso de mi suegra y, claro, si también ella quiere, me gustaría pedirle su mano a mi... La mano de su hija, de la mujer que amo, de la persona que me hace feliz, de la persona que no solo mis días suelen ser alegres, sino que ahora ya aún más maravillosos. Entonces, no sé si te quieras casar conmigo. Sí, sí quiero. Daniel, ¿te vas a arrepentir de lo que estás haciendo? Esto me da mucho gusto, hija. Y yo les doy mi bendición y quiero que sean muy felices. Señor, sáquenme a la señora del foro. Ya, ya, ya. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo, Daniel? ¿Qué es mi bendición, hija? Yo quiero que seas muy feliz. Ya basta, señora. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Señora, está embarazada. Y yo les voy a apoyar. Sí, señora. Norman, sácame a la señora del foro. De verdad, ya, esto ya es demasiado faltamiento de respeto. Esa es su verdad. Señora. No se vale. Ya, voy a apoyar. Perdón, Cristian. ¿Qué es lo que usted quiere? Perder a su hijo para siempre. ¿Cómo que...? ¡Cállese, carajo! ¡Míreme! ¿Qué es lo que usted quiere? Eso no es una vida para él. Escúcheme. Métase en su vida. Por eso no es su vida. Le quedan dos, de dos sopas. O le da la oportunidad de hacer su vida como quiera, o va a perder a su hijo para siempre. ¿Qué quiere? Perderlo para siempre. Acéptalo. Ok, señora. Muy bien, señora. A los hijos hay que dejarlos ser felices. A los hijos hay que dejarlos ser felices. No hay que obligarlos. Hay que dejarlos que sean como sean. Y no es justo, de verdad se los digo, querer imponer. Porque más imponen y peor de verdad es. Espero trabajar mucho con el team de la belleza en muchos casos. Y ya se viene pronto. Para los que vieron la obra en América, se deben recordar de la máquina de la verdad. Pues ya estamos implementando la máquina de la verdad, tal cual era en la obra en América. Estamos con las pruebas de ADN. Y estamos con algunas cosas que vamos a empezar a hacer en exteriores. Muchas sorpresas se vienen en esta segunda temporada que estamos implementando. Recién trayendo a nuestro equipo. Pero de a pocos, como siempre lo he hecho, yo sé empezar de cero. Lo hice en América Televisión, lo hice en Intimidades, lo hice en todas las cadenas de México, de cero, de cero, de bajo cero. Así me gusta a mí. Antes y después. ¿Qué me dices? El antes y el después ya lo tenemos. A ver. Madre santa, ¿qué tal cambio, señoras y señores? No hay mujer fea, sino mala arreglada, señoras y señores. Muy bien, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Que sean muy felices. Eres hermosa. Gracias. Muy hermosa eres. Que Dios me los bendiga. Y hasta mañana. Gracias. Gracias.